¡Dos, uno! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No me gustan muchísimo! ¡Tiempo! ¡Buenísima esa primera ronda de FECA! ¡Vamos con la segunda ronda, la primera de Bravo Biff! ¡En esta final del campeonato de la Comunidad de Madrid 2018! ¿Estáis listos? ¡Vamos, Bravo Biff! ¡En 3, 2, 1! ¡Viva! 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 ¡Vamos, Bravo Biff! ¡Vamos, Bravo Biff! ¡Vamos con la primera ronda de Bravo Biff! ¡Vamos con la segunda! ¡Checa, estás preparado! ¡Es tu última ronda en este campeonato! ¡Vamos, que viene de Chorrado! Y luego tienes otra cuenta pendiente ¡Pero vamos primero con esto! ¡El público cuenta conmigo para ZICA en su última ronda en este campeonato de... ¡3, 2, 1! Una vez más. 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 Una vez más.